Echamos un poquito de aceite en una sartén y la calentamos Tenemos un plátano de esta manera Y que se vaya dorando por la parte de abajo Vale, aguantamos hasta que se nos aplane un poquito Ahí se nos mantiene Tenemos que darle vuelta y vuelta para que se vaya dorando todas las caras El culete ya está marcado, seguimos dándole vuelta Una vez tengamos las caras hostadas Vamos a cortar, abrir un agujerito por la mitad Lo rellenamos con pepitas de chocolate Y que vaya fundiendo El chocolate ya fundido, lo hemos retirado a un plato Queso de burgos, lo destrozamos un poquito Y lo echamos por encima de nuestro plátano Le dejamos caer una cucharadita de mantequilla de cacahuete Unas semillitas por encima Y aquí tendríamos nuestro plátano relleno Un postre rápido de hacer Fíjate, vamos a cortarlo Y aquí tendríamos el relleno de chocolate Hoy os traigo un tiramisu de chocolate Necesitamos 30 gramos de avena molida Un plátano, se va para adentro Un huevo, que ahí está Canela 10 mililitros de leche Levadura en polvo 1-10 gramos Una cucharada de cacao puro Batimos todo bien Vertemos a un bol Y lo colocamos al borde del microondas Durante un minuto y medio Al final lo hemos dejado 3 minutos Así que lo dejamos reposar y que enfríe Bañamos nuestro bizcocho en café Colocamos trocitos y vamos colocando en un vaso Queso fresco batido Echamos una cucharada Hacemos varias capas hasta cubrir Y lo rematamos con un poquito de cacao puro por encima Aquí tendríamos nuestro tiramisu con bizcocho de chocolate Sé que el tiramisu lleva mascarpone Lo digo para cuando aparezcan los estrellas Michelin Que saben de todo Sé que el auténtico lleva mascarpone Y que así no se hace Pero esta es mi manera de hacerlo Así que a probarlo A catar Hoy vamos a hacer huesitos con crema de anacardo y coco A una licuadora o batidora echamos anacardo Una bolsita Trituramos hasta que vaya soltando aceite Y se haga una especie de pasta Tendríamos un polvo Seguimos batiendo Aquí tendríamos ya la mantequilla Echamos 30 gramos de eritritrol 50 de coco rallado Aquí estaría Y batimos hasta hacer una pasta Obleas para helados Faltamos por la mitad Dividimos en 4 partes 3 con crema y 1 sin crema Montamos Lo metemos a la nevera Tenemos a baño manía 50 gramos de chocolate 85% 2 cucharadas de aceite de coco Y mezclamos bien Nuestro chocolate Bañamos los huesitos en chocolate Aquí los tendríamos Bañados en chocolate Y al frigorífico Unas horas Aquí están nuestros huesitos Pasadas unas horas Y a probar Y aquí tendríamos Esta maravilla De tarta de queso Bestial Si te gustan las tartas de queso Quédate en este vídeo Porque aquí viene tu receta Para la base necesitamos 150 gramos de garbanzos de bote Los trituramos hasta hacer una pasta 150 gramos de avena o harina de avena 40 ml de aceite de oliva virgen extra 2 huevos para dentro Y unas cucharadas de cacao puro A mi como me queda poco Pues lo poco que me queda Edulcorante Puede ser eritritol Stevia Lo que tengas Yo tengo un edulcorante Con sabor a vainilla Unas gotitas Batimos todo bien Y aquí lo tendríamos Para mi Está un poquito líquido Así que le echaré Un poquito más de avena Y volveré a triturar Una vez tenemos la textura que queremos Ponemos la mezcla En un molde para tartas Con papel de horno Al final lo hice Sin papel de horno Rallamos 50 gramos de queso curado A un cacito echamos 200 ml de nata para montar La ponemos a calentar Y echamos nuestro queso curado Que vaya derritiendo 50 gramos de queso brie Y mezclamos A un bol echamos 300 gramos de queso crema O queso fidelicia Deshacemos nuestro queso crema Crema Echamos nuestra mezcla de quesos Y seguimos batiendo A la mezcla echamos 140 gramos de eritritol Si no pues La mitad de azúcar 3 huevos Y seguimos mezclando Una cucharada de Harina de maíz O maicena Maicena es la marca Y de nuevo Seguimos mezclando Echamos la mezcla En nuestra Molde de tarta Y metemos al horno Durante 35 minutos A 180 grados La sacamos del horno Y la dejamos enfriar Aquí estaría Vamos a cortar Y aquí tendríamos Nuestra tarta A probarla La galleta no llega A estar crujiente Esta es blandita Sabe a queso Y está súper cremosa 60 gramos de harina de avena Canela Un huevo Un chorrito de leche Unos 10-20 mililitros No más Y mezclamos todo Con un descorazonador Le quitamos el corazón A la manzana Aquí estaría La pelamos Y la cortamos En rodajitas Aquí lo tendríamos Ponemos una sartén A fuego medio Aquí estaría Y bañamos la manzana En nuestra mezcla Echamos nuestra manzana Y que se vaya haciendo Después de un minuto Le damos la vuelta Tapamos Unos 40 segundos Para que se dore Lo sacamos Y hacemos lo mismo Con el resto Y aquí tendríamos Nuestros donuts A estos dos vamos a echarle Mantequilla de cacahuete Le echamos por aquí Un poquito Unas virutitas de chocolate Y estas dos Un chorroncito de miel Con unas semillitas Y aquí tendríamos Nuestros donuts Fits Buenísimo A probarlo Postre Sprex Necesitamos Yoguro griego Y echamos un bol Una cucharada De mantequilla De cacahuete Mezclamos todo bien Vayamos Una ícara De chocolate 85% Y aquí lo tendríamos Mezclamos Y a catarlo Pa' intro Buenísimo 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 Y aquí lo tendríamos De cacahuete Gracias.